Oh, no me fijé cuánto era lo hacían. El mapa está chido. Stream Elements, Minecraft, Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Cargando recursos, what the fuck. Oh, me quedé aquí, pinche. Creo que voy a sembrar más calabazas. Hola, Miguel. Hola, treats. Me quedé aquí. Me quedé aquí. Oh, no sé. No sé. Me quedé aquí. Me quedé aquí. No sé, creo que. Me quedé aquí. Cuando jugó a Free. Ay, que no se pueden sembrar, what? Pensé que se podían sembrar directamente. No me jodas. No me jodas. Estoy acostándome con el mapa. No me voy a asesinar, crack. Me quedé aquí. No me quedé. Allá más. Me quedé aquí. No me quedé aquí. Aquí está el Christopher. a ver no puedo hacer nada no puedo hacer nada tengo carbón pero no tengo nada que necesito trancar no, no necesito no arreglar entonces con todo allá afuera te puedo buscar trancos what? quita coño? tengo miedo el otro lo que es lo que es lo que es es lo que es es forma que la y 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